En el día de hoy estaremos cocinándote unas deliciosas alitas de pollo a la barbecue. Aquí tenemos las alitas de pollo y no se te olvide cortarle las puntas a las alitas, porque eso no lo vamos a comer. Lo vamos a secar bien secas, una vez ya que las lavemos con agua y mucho limón, la vamos a lavar y la vamos a secar para que los ingredientes que vamos a estar usando se le ardieran. Bueno, vamos a estar utilizando polvo de hornear, le vamos a colocar para que se pongan bien crispy y los ingredientes que vamos a estar usando van a ser sal, pimienta negra, le vamos a poner agua en polvo, cebolla en polvo, le vamos a poner paprika y también sal de sazonantes. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestras manos para que todos los ingredientes se adhieran de una forma uniforme a lo que son las alitas que vamos a cocinar en el día de hoy. Así como lo estamos haciendo en este momento. Una vez ya que las alitas tengan ya la forma y tengan el ingrediente adherido, en una bandeja vamos a colocar lo que es papel de aluminio y este papel de aluminio se lo vamos a colocar esta bandeja bien y le vamos a poner, una vez ya que le coloquemos el papel de aluminio, vamos a colocar un spray para que las alitas no se peguen. Le vamos a poner este spray y vamos a poner también este rack. Aquí le vamos a poner un poco más de spray rack y le vamos a comenzar a colocar las alitas de pollo que ya sazonamos. Miren acá amigos, vamos a colocar todas las alitas y esto lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar al horno a una temperatura de 425 grados y la vamos a cocinar por 40 minutos. Cada 20 minutos la vamos a sacar y la vamos a voltear como estamos haciendo ahora y una vez ya que pasen los 40 minutos, lo vamos a cocinar por 10 minutos, pero eso va a ser en modo broil para que se pongan bien crispies. Entonces, acá, mientras se termina de cocinar, vamos a colocar una taza de salsa barbecue, un cuarto de taza de miel de abeja y dos cucharaditas de ketchup. Esto lo vamos a mover lentamente así como estamos haciendo en este momento. Aquí ya vamos a sacar las alitas, las vamos a dejar reposar de unos 5 a 10 minutos que se enfríen y aquí comenzamos a colocar lo que son nuestras alitas de pollos, a la barbecue en lo que es la salsa que hemos preparado en el día de hoy. Miren acá amigos, como se ven, la salita es bien cocinada, bien crujiente. Esto tiene un olor totalmente increíble. Aquí vamos a seguir, lo que vamos a hacer ahora es que lentamente vamos a mover todas las alitas para que comiencen a adherirse a lo que es la salsa que hemos preparado. Esto tiene un olor, se me hace a la boca, solo de mirar lo que estamos preparando en el día de hoy. Miren acá, lo que vamos a hacer es que una vez ya que se le adhiera lo que es la salsa, lo que son nuestras alitas que hemos preparado, lo que vamos a hacer es que también vamos a colocar un poquito de salsa ranch y las vamos a estar degustando con esa salsa ranch. Si te gusta la salsa ranch, miren acá amigos, la delicia que hemos preparado en el día de hoy. Amigos, no se olvide suscribirse a nuestro canal, darle me gusta al contenido y por supuesto compartir. Si tienen alguna receta que les gustaría ver que preparemos acá, déjalo en los comentarios y tenemos todo lo posible por hacer la receta. Muchísimas gracias. Estas alitas quedaron totalmente increíbles.